¡Hey, esa muchachada! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vamos que estamos en Navidad ahora mismo comiendo turrón, polvorones y cubatas y emborrachándonos y de todo. Bueno, vamos a ir con la receta, no me quiero enrollar mucho porque la receta de esta semana, como ya sabéis, es un solomillo relleno y es larga de la leche. ¿Vale? Muy elaborada, muchos vídeos, muchos ingredientes, pero vais a flipar el resultado, ¿vale? Esto hay que tener tiempo y paciencia, ¿vale? No es una receta difícil, pero sí es una receta laboriosa. Así que nada, venga, sin más preámbulos, vamos a ver los ingredientes. Vamos a dividir los ingredientes de la receta para que no os liéis, ¿vale? En lo que viene siendo la carne, luego el relleno, la crema, la salsa que lleva debajo y luego la guarnición, ¿vale? Bueno, pues vamos con la carne. La carne es un solomillo de cerdo de unos 400 gramos. Esto llega para dos raciones, ¿vale? Porque luego merma, pierde mucho. Aunque lo vayamos a rellenar, le vamos a meter más relleno, le vamos a meter más peso, pero luego pierde mucho líquido y se queda chiquitillo, ¿vale? Mientras más grandecito, mejor, ¿vale? Porque va a ser más fácil de abrir y de rellenar. Unos 100 gramos de panceta ahumada. Esto le decís al carnicero que os la cortéis en tiras largas. Mientras más largas, mejor. De más o menos un milímetro de grosor. Venga, vamos con el relleno. A ver, carne de cerdo picada, unos 200 gramos. Aquí lleva más o menos unos 100 gramos de carne de cerdo picada y luego le metí longanizas, ¿vale? Que le da un sabor y un toque de la leche. Yo que sé, que tenéis otras cosas, se las metéis, ¿vale? Un poquito de panceta os ha sobrado. Bueno, aquí ya lo que veáis a gusto. 150 gramos de champiñones. Unos 20 gramos de ajo. 50 grametes de cebolla. 100 gramos de foie gras, como os gusta, la fina hierba, la pimienta, yo en este caso, de trufa. 60 gramos de huevo. 50 gramos de ciruelas pasas, de sin hueso, ¿eh? Otros 50 gramos de orejones. 20 grametes de salsa de trufa. Y por último, sal y pimienta al gusto. Y ahora, para desglasar, una vez que marquemos el solomillo, vamos a usar 100 gramos de vino blanco. Y 50 gramos de brandy. Vamos a seguir ahora con nuestro cremoso, ¿vale? Que va debajo del solomillo para adornar. Y tiene un saborazo que flipas porque va a contener todos los jugos de nuestro solomillo. Ya lo veréis en el vídeo. Bueno, pues 100 gramos de zanahoria. 100 gramos de calabaza. 100 gramos de batata. 100 gramos de chalota, de cebolla francesa. 50 gramos de orejones. Y ya por último, un chorrete de aceite y sal y pimienta al gusto. Y por último, vamos con la guarnición. 200 gramos de patata de freír. 50 gramos de chalota. 50 gramos de pimientos del padrón. 50 grametes de mantequilla. Una buena chorra de limón. Y por último, sal y pimienta al gusto. Bueno, chavales, pues nada, vamos al lío que la receta es extensa. A ver, lo primero que vamos a hacer es la parte del relleno que va en caliente, ¿vale? Para que se nos enfríe después. ¿Vale? Entonces, pues nada, le quitamos el rabete a los champiñones y vamos a cortarlo en brunoise. ¿Vale? Vamos a hacer una especie de duxel, pero bueno, un poquito más básica. Nada, cortamos en láminas, le damos la vueltecita y cortamos finito. Da igual cómo se quede porque esto después no se va a ver y se va a quedar desintegrado una vez que lo salteemos. Con la cebollita, pues hacemos lo mismo, ¿eh? Intentar obtener unas herramientas que corten porque si no, esto es muy difícil de picar, ¿vale? Se os mueve la cebolla, no vais a cortar, se os va a desintegrar, se os va a salir las láminas y vais a hacer una chapuza. ¿Vale? Entonces es mejor tener un cuchillo que corte, que os vais a cortar menos que con un cuchillo que no corte. Porque con este no tenéis que hacer nada de fuerza. O sea, no os imaginéis lo que cortan estos cuchillos. Básicamente es dejar el cuchillo caer y corta. Pues nada, ya sabéis, una brunoise bien finita. Y con el ajo, pues más de lo mismo. Le damos unos cortes así transversales para laminarlos, verticales y picamos finito, finito, ¿vale? Si no os apañáis esto con el cuchillo, pues lo rayáis, que es lo mismo. Y va a ser más fácil. Y a lo mejor hasta no os cortéis un dedo, quién sabe. Pues nada, lo primerito, vamos a poner a sudar nuestra cebolla, ¿eh? Que sude como echar una siesta o un 30 agosto en una canadiense. Al lío, poquito a poco y que no llegue a tomar color. Cuando nuestra cebolla esté bien sudadita, le juntamos los champiñones ahí, que se vayan haciendo amigos, ¿eh? Le vamos a echar un poquito de sal para ayudar a que suelte el agua y que se nos cocine antes, ¿vale? Vamos a tenerlo ahí hasta que pierda prácticamente toda la humedad. Importante que pierda toda la humedad nuestro champiñón porque no queremos que suelte nada de humedad en nuestro relleno, ¿vale? Porque si no vamos a liar una, vamos a hacer una morcilla en vez de un solomillo. Pues nada, una vez que tenemos nuestro champiñón, pillamos un bol, metemos la carne y le añadimos el champiñón, ¿vale? Le vamos a dar unas vueltecitas, ahora aprovechando que está un poquito calentita para que se mezcle bien. Cuando esté bien mezclado, pues le vamos a ir añadiendo todos los ingredientes uno por uno y siempre mezclando bien, ¿vale? Ahora, por ejemplo, el foie, ¿vale? Que se nos, con el calor que tiene la chalota, la chalota digo, el champiñón, ¿vale? Se nos va a mezclar bien y se nos va a integrar. Lo importante menearlo bien, con paciencia. Deciros que este relleno es un poquito más blando que los rellenos usuales que podéis ver por ahí, porque esto no lleva pan, no lleva miga de pan, o sea, digamos que el relleno que lleva esto es más delicado, es más líquido, más suave, recuerda como si fuera un foie gras, ¿vale? En verdad, ¿vale? Es muy, muy jugoso. Entonces tenéis que tratarlo con cuidado. Bueno, le hemos añadido ahora el huevo entero, con la clara y la yema, y la trufa, y ahora le vamos a añadir la sal y nada, a menear, que se quede bien integrado. ¡Gracias! Vamos ahora con la parte, digamos, más complicada, aparte del relleno, que luego lo olearemos como sushi, donde aquí os podéis trabar, ¿vale? Básicamente vamos a intentar cortarlo muy despacio, despacito, sin prisa, con un cuchillo que corte bien, e ir abriéndolo, ¿vale? Como si fuera el libro. Bueno, hay que ir siguiendo la forma, vamos rulando el solomillo y abriéndolo, ¿vale? Le vamos quitando carne poco a poco y abriendo, expandiendo poco a poco. Intentar que se os quede más o menos rectangular, ¿vale? Que se os quede igual de grueso por todos lados, para que luego a la hora del corte, cuando lo veamos desde arriba, quede bien bonito y el relleno quede bastante centrado. Una vez que lo tengamos abierto, vamos a poner sobre nuestra tabla papel film, para que luego nos ayude a la hora de liarlo, y vamos a poner la panceta, porque recordad que este solomillo va albardado en panceta. ¿Albardar qué es? Pues envolver en otro cuerpo de carne, ¿vale? Como por ejemplo, en la panceta, que esto le va a dar jugosidad y va a hacer que no pierda tanto jugo el solomillo, ¿vale? Pues nada, vamos poniendo los lonchas de panceta, mientras más larga mejor, una al lado de la otra. Una vez que hayamos colocado todo a la panceta, pues nada, colocamos el solomillo. Vamos a colocar para que a la hora de rularlo vaya a la misma dirección donde lo hemos cortado, ¿vale? Y ahora pues vamos a poner nuestro relleno y extenderlo bien, bien finito, más o menos un medio centímetro de grosor, ¿vale? No pasaros porque si no, uy, si aún así yo le he echado poco y aún me va a sobrar. Si echáis demasiado a la hora de debridarlo, se os va a salir todo lo que sobre o lo va a escupir por los lados, ¿vale? Entonces tenéis que ir expandiéndolo hasta más o menos dejar un dedito por arriba, para que no se nos salga el relleno a la hora de rularlo. Una vez colocado el relleno, le colocaremos las pasas y los orejones y con la ayuda del film, como el cual si estuviéramos liando un sushi exactamente igual, vamos rulándolo, ¿vale? Apretando un poquito, no mucho, porque este relleno, como os he dicho, es un relleno muy jugoso, muy líquido, tiene poco cuerpo, entonces como apretéis, vas a enchurretes por todos los lados, ¿vale? Despacito, sin prisa, sin calma, sin calma no, con calma, madre mía. Una vez terminado de liar así, vamos a cortar un trozo de film a lo largo y lo vamos a volver a liar, pero enrollándolo como si fuera un caramelete, ¿vale? Para que se tupa un poquito, para que coja forma, y ahora lo que vamos a hacer es enfriarlo bien, 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 para que a la hora de bridar sea más fácil, porque ahora esto mismo está muy fofito, muy fofo, tiene poco cuerpo, ¿vale? Porque está todavía caliente, entonces necesitamos que se enfríen las grasas para que se ponga duro y a la hora de bridar sea mucho más fácil. Bueno, pues ha estado por lo menos un par de horas en el frigo, ya tiene más cuerpo, está un poquito más duro, vamos a quitarle todo el papel film y lo vamos a bridar. Muchos no lo habéis bridado en la vida y va a ser difícil que os pueda explicar ello como se hace en un vídeo. Si os no os apañáis a la hora de bridar, compráis las mallas ya que vienen hechas, vienen unas mallas, unas rejillas, que simplemente tienes que meterse lo mío dentro, y cierras por los lados y Santa Pascua, ¿vale? No tienes que marearte la cabeza bridando. ¿Que sois un poco más malitas? Pues vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto de bridar. A ver, lo primero necesitamos cuerda de bridar, ¿eh? No coger cuerda de carpintero, ni cuerda rara, ni lo de pescar, ni yo qué sé, ¿vale? Os gastáis un euro y os compráis un rollete de cuerda de bridar. Vale, nos vamos al extremo del solomillo y atamos un nudito, ¿vale? Que no esté ni muy fuerte ni muy flojo. En este caso lo he atado demasiado flojo porque luego se me suelta. Pero bueno, no pasa nada. Iba con mucho cuidado porque el relleno que lleva, al ser tan blandete, si aprietas lo más mínimo se te sale por todos lados. ¿Vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Si habéis visto 50 sombras de Grey, pues ahí tenéis un tutorial muy bueno, a los que les muere el bondad, de atar cosas. A mí yo no se me da tampoco bien del top porque tampoco he bridado mucho en mi vida, la verdad. Las cosas se hacen ahora con las rejillas estas que vienen ya hechas y no te calientas la cabeza. Pero bueno, más o menos os voy a explicar cómo es. Vamos pasando cuerda por debajo y tiramos y vamos apretando el nudo. No rayaros mucho a la hora de apretar, que ya os digo que el solomillo es muy delicado. Esto básicamente lo que vamos a hacer es bridarlo para que a la hora de marcarlo no pierda su forma y luego quede bien bonito y bien cilíndrico y la panceta quede unida al solomillo. Bueno, pues nos debería quedar una cosa así, más o menos. No es una obra de arte, pero no se va a salir nada ni se nos va a caer la panceta. Bueno, vamos con los ingredientes de la crema, ¿vale? Esto va a ir al horno con el solomillo, así que lo tenemos que cortar ya. Cortamos a grosso modo la calabaza. Cortamos la zanahoria, cortamos la batata. Esto a grosso modo no marearos porque esto luego lo vamos a triturar, ¿vale? Es para hacer una base ahora en una fuente de cristal que vamos a poner y al lado nuestro solomillo, ¿vale? Y con toda esta verdura haremos la crema. Bueno, en una sartén antideslizante, un buen chorrete de aceite de oliva, marcamos nuestro solomillo, retiramos cuando esté marcado por todos los lados y vamos a proceder a desglasar. ¿Con qué desglasamos? Con el vino blanco y el brandy que os he dicho al principio de la receta. Meneamos bien para coger todos los jugos, para que todos los azúcares que se han quedado caramelizados en el fondo de la sartén se diluyan y nos lo vamos a llevar a la fuente con las verduritas que hemos cortado antes. Le arrimamos nuestro juguete por lo alto, un poquito de sal, un poquito de pimienta, también si veis le he echado la guarnición, pues eso, las chalotas, le hemos echado unos orejones que teníamos por ahí que nos han sobrado, las pasas, las ciruelas pasas, bueno, aquí no se tira nada. Nada, la vamos a meter al horno unos 25 minutos a 180 grados. Una vez que han transcurrido unos 25 minutos, el solomillo lo vamos a sacar de las verduras y la verdura la vamos a dejar unos 15 minutos más para que se terminen de hacer, ¿vale? Porque a nuestro solomillo todavía le falta un punto, le falta un toque, ¿vale? Pero lo hemos sacado antes para después, a la hora de servirlo, regenerarlo en el horno un poquito y que se termine de hacer. Pero vamos a regenerar ya una vez cortado. ¿Vale? Porque esto si se corta en recién hecho, en caliente, se nos va a ir a tomar por saco, ¿vale? Se nos va a deshacer todo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo dejan friar un poquito, rectificamos, o sea, cuadramos el solomillo, le quitamos las puntas, ¿vale? Si se ha salido algo, pues no pasa nada porque esto no lo vamos a cortar en filete, vamos a cortarlo en turnedor, ¿vale? Ya veréis que el emplatado, qué bonito que queda. Si os fijáis, al solomillo le falta un pelo, ¿vale? Está casi, casi, casi terminado, pero le falta un pelín. Porque si no, cuando lo regeneremos se nos quedará demasiado seco. Así que hay que dejarlo un toquecito menos. ¿Veis cómo ha quedado la verdurita? Bien pochada, ¿vale? Entonces vamos a sacarla toda y la vamos a triturar. La mitad de la chalota la vamos a dejar para terminarlas con la guarnición, ¿vale? Para que se queden enteritas y la vamos a poner de guarnición. Y lo demás lo vamos a triturar todo. El jugo lo vamos a colar y lo vamos a usar en otra cosa. Una vez que esté todo bien triturado, lo vamos a colar. Siempre colamos las salsas, ¿vale? Para que queden bien finas. Si vemos que se nos queda demasiado espesa, le podemos añadir o un poquito de agua o un poquito de nata. Y ahora el jugo que nos ha quedado de las verduras lo vamos a poner en un cazo porque lo vamos a reducir. Esto va a ser con lo que salseemos nuestro solomillo. La ponemos al fuego y reducimos el tiempo necesario hasta que coja un poco de textura. Bueno, y por último vamos a hacer la guarnición. Vamos que ya nos queda poquito, ¿eh, chavales? Nada, pillamos unas patatas en gajo, las frímos a fuego lento y luego las vamos a pasar a una sartén con la mantequilla, el chorrete de limón, la sal, la pimienta, nuestras chalotas. Las vamos a tapar, las vamos a dejar a fuego lento que se caramelicen, ¿vale? Y que cojan todo ese sabor. Bueno, pues nada, muchachada, ya tenemos aquí el solomillo. A ver, se me olvidó grabar cómo lo emplataba, pero os lo explico que es bien sencillo. Los solomillos cortados, le damos un golpecito al horno, ¿vale? Para que terminen de dorarse, ¿vale? Para que terminen de hacerse. Primero, en la base del plato, una cucharada sopera de nuestra crema de calabaza. Extendemos, colocamos nuestro turnero de solomillo encima y salseamos con la reducción del jugo de las verduras. Luego, las patáticas las ponemos en un lado y los pimientos de padrón que digo, mira, pues ya que tengo que dar un toquecito verde, se lo vamos a freír. Nada, fritos y puestos. Un poquito salmaldor, un poquito aceite de oliva virgen y a disfrutar. Se te va la pinza, socio. Esto está jugoso que se te deshace en la boca. Una locura. Que sí, ¿qué cuesta hacer? Pues claro, que cuesta. La cocina elaborada cuesta, pero merece muchísimo la pena. Esto es una receta que recomiendo que hagáis para Navidad, ¿vale? Porque es una receta, pues bueno, es una receta bien elegante, ¿no? Bien chingona. Bueno, ¿qué vamos a hacer para la semana que viene? Pues vamos a seguir haciendo recetas así para Navidad. Entonces he pensado en hacer una ensalada tibia de salmón en escabeche, ¿vale? Con un toque así japo, que es que a mí las cosas japos me molan mogollón. Así que nada, chavales, pues nada. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle al like, suscribiros y dadle al like. Que no le deis al like en la puñetera vida. Haced el favor de darle leche, que no cuesta nada. ¿Vale? Y nada, nos vemos la semana que viene y poco más. Y un besaco. Y por si yo qué sé, si se me olvida subir la receta y es el año que viene, pues os deseo un feliz año. ¿Sabéis? Que a lo mejor me deis todo saber. Se me va la cabeza y la subo en 2022. Bueno, venga, ¡hasta luego!